Si mencionas la palabra OVNI, automáticamente eres la burla de la mayoría de las personas, debido a que este término está directamente relacionado con la vida extraterrestre. Pero como los OVNI se han utilizado por mucho tiempo para hacer bromas, han sido desestimados. La razón por la que los OVNIs han sido excluidos como un asunto serio, es debido a un problema existencial, ya que la existencia de extraterrestres contrasta con la visión del mundo, en la que los seres humanos son los únicos seres avanzados en el universo. Oficialmente los OVNIs no han sido investigados por la ciencia, debido a que supuestamente los extraterrestres no existen. Esta negación global a los OVNIs es debido al temor ante la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, actualmente ha habido un cambio que plantea muchas interrogantes. Por ejemplo, en diciembre del 2017, el New York Times publicó un artículo acerca de un programa para determinar la identidad de las amenazas provenientes del espacio, del Departamento de Defensa, que tenía la misión de catalogar todos los OVNIs avistados por los pilotos militares. En simples palabras, oficiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmaron la existencia de los OVNIs, y estos testimonios representaron la primera vez que oficialmente fue reconocida la vida extraterrestre. Después de todo esto, el mismo New York Times divulgó un nuevo artículo, que señala que unos pilotos navales explicaron que vieron unas naves no identificadas durante unos vuelos de entrenamiento entre Virginia y Florida. Estos OVNIs tenían formas de cono, y aparecieron en los cielos de la costa este. Según los pilotos de la Marina de Estados Unidos, estos OVNIs no tenían motores, y se movían a una gran altura y a una velocidad sorprendente. El Departamento de Defensa de Estados Unidos no acepta que esas naves sean de origen extraterrestre, y muy al contrario afirman que podrían tratarse de tecnologías secretas de origen terrestre. Brian Bender advirtió que la Marina de los Estados Unidos está elaborando nuevos protocolos de avistamientos para que los pilotos notifiquen sobre los avistamientos de objetos no identificados, lo que se trata de un paso muy importante para recopilar y analizar los avistamientos de objetos no identificados. Según Luis Elizondo, un exoficial de inteligencia, dijo que los nuevos protocolos de la Marina establecieron el proceso de revelación de reportes de la presencia OVNI, simplificando el proceso de análisis de datos, y así eliminar de una vez por todas el estigma de mencionar la palabra OVNI, convirtiéndose en la medida más significativa que ha tomado la Marina de Estados Unidos. Ahora con todo esto, llegamos a la conclusión de que los organismos oficiales han empezado a reconocer que los OVNI realmente existen. Esta decisión ha sido tomada debido a que el número de pilotos que están reportando avistamientos OVNI se ha vuelto muy considerable, y lo que están buscando es evitar que se produzcan colisiones debido al gran número de OVNI que actualmente circulan libremente por los cielos de todo el mundo, por lo que se busca garantizar un mejor registro. Estos OVNI vuelan comúnmente cerca de las bases del ejército de Estados Unidos, y es aquí la causa de la preocupación, porque esto representa un problema importante de seguridad nacional, ya que esto está afectando a la autoridad y control que tiene Estados Unidos de sus cielos, debido a estas naves de origen desconocido. Por supuesto que ellos no aceptan que los OVNIs sean extraterrestres, pero están pretendiendo no estigmatizar ningún reporte OVNI. Según el exoficial de Estados Unidos, Christopher Mellon, la aparición de OVNIs es cada vez más frecuente, lo que lo vuelve un tema muy serio y se debe tener conocimiento sobre ello. Afirma que las manifestaciones OVNIs han existido desde siempre, y que las autoridades deben hacer algo para buscarle una explicación a este fenómeno. El exoficial de defensa afirmó que el gobierno de Estados Unidos sabe que existen los OVNIs, pero que ahora el problema es determinar qué hacen aquí y de dónde vienen. Yo considero que el aceptar la existencia de los OVNIs es solo el primer paso, ya que lo que pretenden al afirmar que los OVNIs existen, es prepararnos para que nos adaptemos a esta fascinante realidad sobre la vida extraterrestre. Ahora solo queda esperar el momento cuando por fin, los gobiernos del mundo admitan que los OVNIs en realidad tienen un origen extraterrestre.